Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con esa infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación, que te vale gorro de este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da ¡Vale! 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 ¡ Tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, de este bello sueño, que me dan tus besos, suavemente Besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente Besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, de este bello sueño, que me dan tus besos, suavemente Besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente Besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez Aprieta papi, pero suavito Suavemente Besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente Besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez Así, suavecito ¡Vamos! 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 Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Es para reír, hay que llorar, hay que llorar Siempre hay que gozar, hay que vivir cantando Y que viva por siempre Celia Cruz Es para reír, hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ya se va Y que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando